A través de un comunicado, el Banco Central de Nicaragua publicó el informe monetario correspondiente al mes de julio 2022, en el cual se indica que en julio de este año, la política monetaria del banco se mantuvo en consonancia con el objetivo de favorecer el crecimiento económico y la intermediación financiera en un contexto de endurecimiento de la política monetaria global. En este sentido, el banco mantuvo estable la tasa de referencia monetaria en 5% durante el mes y continuó poniendo a disposición del sistema financiero los instrumentos monetarios necesarios para gestionar su liquidez. El informe destaca que la evolución de las principales variables monetarias favoreció la estabilidad de las reservas internacionales, en particular las operaciones en la mesa del cambio del banco, reflejaron compras netas de divisas. El mercado cambiario del sistema financiero también registró compras netas y la demanda de instrumentos del Banco Central de Nicaragua mantuvo su dinamismo. También se indica que la posición neta de los instrumentos monetarios en la moneda nacional del BCN resultó en una absorción de liquidez, mientras que la posición neta de los instrumentos monetarios en moneda extranjera del banco reflejó una expansión de liquidez. Finalmente, se informa que el saldo de las reservas internacionales brutas del BCN alcanzó 4.335 millones de dólares, reflejando una disminución de 12,9 millones de dólares respecto al mes de junio del 2022, nivel consistente con una cobertura a base monetaria de 3,5 veces, lo que se considera un nivel adecuado que sustenta la estabilidad del régimen cambiario vigente. Gracias por ver el video.